El noche de viernes acerca el fin de semana y tenemos teatro y premios, por eso saludamos a Gabriela Radice. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Buenas tardes para todo el mundo, es un gran día el de hoy porque es un día de celebración de nuestra música y de nuestros músicos que están pasando, bueno, este momento tan difícil para la actividad en el medio de esta situación tan difícil para todo el mundo como es la pandemia. Pero bueno, llega el momento de la celebración, es la entrega de los premios Gardel. Esta noche se van a vivir en la pantalla de TNT a partir de las 22, a su vez por Radio Nacional, por el servicio de Radio Nacional, de RAE al exterior y también en la plataforma Facebook Watch, esto es, en lo que tiene que ver con los premios Gardel. Ahí no veíamos a Woz, el más nominado, ¿será él el ganador del Gardel de Oro o será David Le Bon con ese disco precioso que hizo celebrando las canciones y también con tantos amigos? Bueno, hay muchos nominados, de los más nominados para los Gardel, como decíamos Woz, Valentín Oliva, más Conociendo Rusia ahí con Mateo Sujatovich, David Le Bon, Pedro Aznar, el matón policía motorizado, Eruca Sativa, gente muy talentosa de distintos ámbitos. Pero bueno, por supuesto vamos a estar atentos a ver quiénes son los ganadores y además cómo se van a presentar los 16 musicales que van a estar siendo parte de la celebración. Muchos cruces, ¿no? Todos ellos celebrando la música, no importa el género, no hay barreras, no hay fronteras. Y hay también una acción solidaria porque a partir de las 22 en TNT se suman con una campaña para ayudar a los bomberos voluntarios argentinos. O sea que lo veo ahí a don Pedro Aznar que mañana va a estar haciendo un streaming con toda su banda. Aprovecho para saludarlo porque hoy es el Día del Bajista, así que va un gran saludo para todos los músicos que se dedican a tocar el bajo. Será Noche de Premios Gardel, conduce Nale Sergi y conduce Nathalie Pérez. Esta es otra historia. Esto es Teatro por la Identidad de La Plata que hoy comienza en su sexto ciclo a partir de las 8 de la noche en el YouTube oficial de Teatro por la Identidad con músicos de distintas partes del mundo. León Gieco, Agarrate Catalina, Estana Prada, La Bersuite. Está también Julieta Ballina, actriz platense que va a estar haciendo desarticulaciones, que genera la identidad, que genera la idea de conciencia de que esta causa de las abuelas se abraza, se apoya hasta que aparezca el último nieto. Hoy, Teatro por la Identidad, La Plata, en marcha durante todo el fin de semana en el YouTube oficial de Teatro por la Identidad, La Plata. Gaby, dijiste teatro, pero hay más, ¿no? De estas propuestas. Claro, hay teatro fuerte con una historia más fuerte aún. Yo, Encarnación Escurra. Este es el texto de Cristina Escofet, la misma autora de Bastarda sin Nombre. Yo, Encarnación Escurra, hace tiempo que se viene representando. Es una actriz magnífica, Lorena Vega, y se pone en la piel, la piel se apropia de un papel fantástico como es Encarnación Escurra, ¿no? La mujer de Rosas, apasionada por Rosas, que realmente tuvo, tiene una mala interpretación, maltratada por la historia, como dicen allí. Una historia que tiene que ver con una mujer poderosa, pero también con una mujer discriminada, con una mujer rechazada y con una mujer de una vida muy corta, muy fuerte. Yo, Encarnación Escurra, hoy, desde el Teatro El Picadero, online, streaming, con Lorena Vega, a las 9 de la noche. Apoyemos al teatro, por supuesto, apoyamos a nuestros artistas. Claro que sí, Gaby. Muchísimas gracias y nos vamos a reencontrar el lunes con toda la actividad de lo que implica este viernes, sábado y domingo. Por supuesto, el sábado a las 10 de la noche no se olviden que tenemos Sinfonía para Ana. Agendado entonces.